Hola mis amores, buenos días, buenos días ¿Cómo están? ¿Cómo están mis amores? En este día llevo este mismo jersey Bueno, como estaba mencionando, es mi jersey favorito Y bueno, en sí mis amores, en este día vamos a estar haciendo un rodaje Aquí en mi casa, en la casa de mi mami Y van a participar toda mi familia que viven aquí Que viven al lado de mi casa, en esta casa, todos Y bueno, pues por ello mi hermano se fue a traer a estos señores que van a grabar Y sí, estamos grabando este video de Dicen que tú me quieres Entonces yo acabo de planchar todos estos pantalones Para mi hermano, para mi papi, para mi esposo Aquí están algunas ropas que va a estar utilizando mi esposo Yo voy a ponerme, como siempre, en aquito Y bueno, en sí, mi esposo me ha estado ayudando un poquito a hacer la limpieza Porque ayer estaban haciendo un video Un video modelando y entonces la ropa lo dejamos ahí sin más Aparte de eso, por la tarde vinieron unas chicas, una señora de ahí de espejo Diciendo que le ayude a mostrar los pasos para realizar modelaje, algo así Que están seleccionando a una señorita añusta para unidad de espejo Con todo eso, terminamos casi a las 8 Nos fuimos a cenar y tan 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 Llegó a ser a las 9 y luego estaba trabajando un poquito Llegó a ser a las 10, casi a las 11 Me quedé dormida Y sin más, mis amores, hoy tenemos un rodaje Espero que salga bien Estoy un poco nerviosa, pensando que no va a venir los maquilladores Pensando que hoy, que no está en traje No sé, bueno En fin, mis amores Vamos a empezar con este día Sí, mis amores, me voy a preparar Bueno, he estado limpiando un poquito por todo el patio Pero me falta recoger la basura Así que voy a ir para allá para recoger la basura Sí, bueno A ver Como tengo las uñas pintadas Dicho pintadas Bueno, voy a ponerme Voy a ponerme guantes Creo que tenía una Sí, mira Así que vamos para allá Bueno, me he maquillado de esta forma Bueno, mis amores Aquí estamos grabando Aquí en Cuchapungo Bueno, estamos grabando Estamos haciendo unas tomas Para este videoclip Estamos más bien comenzando Porque todavía falta bastante Tenemos que regresar a casa Grabar ahí Tenemos que buscar un terreno Y todo eso Sí, ahí está Mira Chicere, chicere Ahí está el dron Grabando Y aquí está mal, ¿no? ¿Está mal? ¿Por qué está mal? Yo no puedo ver ¿Qué tienes ahí? A tu bebé Ay Ay, ya I'm going to go ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno mis amores, ahora mismo son las 5 y 25. Acabamos de terminar de rodar este videoclip y bueno pues ahora nada más deseamos que haya salido súper bien. Ahí está mi amadísimo, guapísimo, mi querido esposo. Bueno pues ahora vamos a ir a dejar a los señores grabadores y luego regresaremos otra vez. Sí, bueno pues vamos para allá. Está lloviendo, ha sido un día de lluvia, estoy muy oculto. ¿Me pueden observar? Está lloviendo bastante, bastante, bastante. Bueno este día ha sido un día, espero un ratito. Bueno, nos vamos entonces. Nos vamos nosotros también. Vamos amor. ¡Gracias! 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 Creo que son los últimos. ¡Ah, vengan! ¡Estamos despediendo desde temprano! ¡Ah! Y creo que aquí no hay luz. ¡Oh no! ¡No ha sido luz! ¡No fastidies! ¡Como no hay luz! ¡Ya hay luz! ¡Ah, bueno! No sé, tal vez la calle es rota. Pero que en la casa sí tienen luz. Bueno mis amores, no sé qué hora es. Me he perdido la hora. Sí, bueno. Hoy hemos tenido el día súper ocupado. Cómo me ha quedado el maquillaje. Lo que pasa es que al estar todo el día se me ha quitado el maquillaje. Como va quitándose por sí solo. Como que me he quedado con... Como si tuviera ojo morado. Sí. Y bueno mis amores, nada más que decir. Hasta aquí hemos llegado. Este día hemos pasado bastante tiempo ocupados. Hemos pasado más dedicándonos en el rodaje. Casi toda mi familia. Mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi cuñada, mi papayito, mi mamico y mi amado esposo. Lógicamente él es el que ha estado actuando más que yo. Y bueno, en sí mis amores es una historia súper bonita que hemos hecho algo que es real. Tal como nos pasó cuando traje a él para presentar a mi familia. Todo lo que hemos pasado. Eso es lo que hemos transmitido en esta música. De verdad, los va a gustar. De verdad es algo real y me siento feliz porque voy a quedar con ese recuerdo. Cómo conocí a mi esposo, cómo presenté a mi familia y todo eso. Bueno y sí mis amores, nada más que decir que no me siento persona de verdad. Y aparte que tengo los ojos súper ojos. Yo de verdad que no me siento yo. Sí. Y bueno, me voy a limpiar la carita. Y me voy a meter a la carita porque estoy súper cansada. Y bueno mis amores, como siempre. Quiero desear a ustedes que tengan un hermoso, hermoso anochecer. Y un hermoso día en donde quiera que se encuentren mis amores. Y ya saben, de mi parte un abrazo caloroso, caloroso. Y muchos pero que muchos besitos en donde quiera que esté mis amores. Cuídense bastante y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau. Ok, come on.